Buenas tardes Bazook Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero ahí cuando vuelva el bar No me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezará por mí Erás una letra escritás ahí Con el hombre y la fecha del día que fallece Ay, ay, ay El agua, la librería, la vida y a los chicos del COVID Con el atardecer me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor decir Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que le iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de olvido Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de olvido Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de olvido Y nadie es eterna en el mundo El Señor Tengamos lo que tengamos El Señor Nadie es eterna en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienten su vida Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando usted me está despidiendo Con el último avión de este mundo No me llore que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y orarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignaré Cuando ya no me vuelvas a ver Que a todos nos vamos acostumbrando Cuando ustedes me estén despidiendo Como el último avión de este mundo No me llore que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y orarás Sufrirás y orarás Mientras te acostumbres a perder Tengo este resignaré Cuando ya no me vuelvas a perder Cuando ya no me vuelvas a ver No vale nada La vida La vida No vale nada Se nace siempre llorando Y así llorando Y así llorando Por eso Que en este mundo La vida No vale nada No vale nada No vale nada No vale nada La vida No vale nada Se nace siempre llorando Se nace siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso Que en este mundo La vida La vida No vale nada Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir con los Z-Amix Para que los amigos del Comité Sigan bailando los Z-Amix Ya que nos han solicitado ¿Verdad que sí? Sí, sí, hombre Los Z-Amix lo tiene todo el mundo Esto nos ha abierto la puerta A nivel internacional Los Francos ya con 20 viajes A la Unión Americana Y allá nos solicitan Muchos Z-Amix Así que Para los amigos Que nos están escuchando Allá en la Unión Americana Un saludo cordial Bien esto ¡El Número Uno! ¡El Número Uno! Sufro penas de amor Que en ti con copas Puedo olvidar A causa de un querer infiel A causa de un querer infiel Que en la Unión Americana Que en la Unión Americana Me dejó Y se fue Y no la puedo encontrar Pero el día en la Unión Americana Pero el día que yo la encuentre Ya sé lo que va a pasar Le diré cuál es su precio De mí no se ha de burlar Con la cruz sobre sus labios Y cada frente un altar Si es que la miro Oye lo bonito Oye lo bonito Oye lo bonito Esa carta no traía nada Puro hielo Échale compadre Échale Aquella carta Que tú me mandaste Cuando vi al cartel Qué gusto me dio Pero al abrirla Que quise leer Ninguna palabra Tu mano escribió Todas las letras Venían invisibles No le entendí nada Me puse a llorar Y noche a noche Yo sueño contigo Que insistes conmigo Me quieres matar Me desespero Le arranco pedazos La veo transparente Y nada hay de allá Carta invisible Carta invisible Que tú me mandaste Carta invisible Carta invisible Pa' que todo acabe La voy a quemar De desespero De desespero Le arranco pedazos La veo transparente Y nada hay de allá Carta invisible Carta invisible Me mandaste Pa' que todo acabe La voy a quemar Ay, ay, ay Yo fui a pedir La carmelita No me la quisieron dar Se la llevaron Sus padres Al otro lado Del mar A los tres días De camino Ella se puso A llorar Y llorando Ella me decía Ay, ay, no me vayas A olvidar Ándale caballo blanco Sácame de este arenal Para llevarme Para llevarme A carmelita A carmelita Al otro lado Del mar Echale, échale, échale, échale Echale, échale, échale Compárrenme De fuera vamos Con música tropical ¿Qué señor? Quien fue el buque de más potencia Para llevarme Para llevarme Al fondo del mar Para sacarte Perlita hermosa Que yo en tu brazo Quisiera estar Tú me juraste Un dichoso día Y de testigo Pusiste a Dios Que me amaría Toda la vida Sin separarnos Nunca a Londres Aquí te dejo Cuatro canciones Pa' que las cantes Yo ya me doy Pa' que las cantes Con tu boquita Que son recuerdos Que yo te doy Ahora estamos con música tropical Nos estamos viendo por ahí El mil navideño Que va como una tarjeta De presentación de los francos Que no les podemos dar a ustedes Pero les deseamos Una navidad feliz Y un próspero año Dos mil Dos mil Dos mil veinte Ya Estaba hablando ¡Woo! Dos mil veinte Ya Yo pensé que estaba patojo todavía ¡Felicidades! De navidad y el año nuevo Un poco de amor Y un poco de paz De cerca la noche buena El año nuevo Y la navidad De cerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Un parque sola Va tocando Diana Regresa un soldado Dos de la mañana Un padre que sufre Y una madre llora Un hijo regresa Y a nosotros Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad ¡Felicidades! 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 Vámonos al campo, mi compadre, perseguidita, vámonos Que la Navidad te llegue ya, y no me las voy a perder yo Vámonos al campo, mi compadre, perseguidita, vámonos Que la Navidad te llegue ya, y no me las voy a perder yo Olé, 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 olé En todo y todos los lugares, ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara, se celebra los salarios días Vete encima, no la llevo, mi compadre, que no vamos ya Prepárense la parranda, que se acerca la Navidad Vámonos al campo, mi compadre, perseguidita, vámonos Que la Navidad te llegue ya, y no me las voy a perder yo Vámonos al campo, mi compadre, perseguidita, vámonos Que la Navidad te llegue ya, y no me las voy a perder yo Por el camino que lleva a Belén Bajo es el baile que la Navidad te cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su vida, su rojo, 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 rojo Eh, 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 eh Pa' que esas sos de Nábegás, ilsse de things, y les ore, na'rgás, y limón Naracás, y limón, y ma'rgás, y limón Mandela, verrgés, y que todas las flores En un portalito de cal y de arena, nació Jesucristo por la noche buena A la medianoche un gallo cantó, y en su canto dijo, que a Cristo nació Que se suena a Dios, que a solas, carangas y liban, limas y limones Carangas y liban, limas y limones, manita la dejeje todas las flores Ábrame la puerta, si quieren que cante, porque mi guitarra traigo por delante Desde mi basur, venimos cantando, y una posada, venimos buscando La casa suena a Dios, que a solas, carangas y liban, limas y limones Carangas y liban, limas y limones, manita la dejeje todas las flores Paz, alegría Feliz Navidad Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Paz, alegría y amor En esas navidades te desea la fuerza, la cruz Para mí, para mí, para él, para él también Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Mira, ya en tu vez se ganan las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira, ya en tu vez llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira, ya en tu vez llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira, ya en tu vez llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira, ya en tu vez llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Y les deseamos mil felicidades Y les deseamos mil felicidades Y felicidades con sus melodías Mira, ya en tu vez llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Para el año nuevo Para el año nuevo Ahí viene el viejo Bailando en el alambre Ahí viene el viejo Bailando en el alambre Porque el pobrecito Porque el pobrecito Está muerto de hambre Una limosna parece pobre viejo Y ha dejado hijo Y ha dejado hijo Y ha dejado hijo Para el año nuevo Ahí viene el viejo Muriéndose de risa Ahí viene el viejo Muriéndose de risa Porque a medianoche Porque a medianoche Lo vuelve ceniza Una limosna parece pobre viejo, una limosna parece pobre viejo Y ha dejado hijos, y ha dejado hijos para el año nuevo, para el año nuevo Paz, amor y alegría en esta Navidad Música Ok, claro, es iludente linda, no vamos a ir rápidamente con algo de cumbia Pero antes, tenemos un par de saluditos por ahí, Vivian Ávila, bienvenida Tenemos un saludito especial para nuestro amigo Manny Guatemalteco Está escuchando Radio Estreo HD También sigue transmitiendo en vivo Estéreo Latino Bajo el patrocinio de Reiko Marta Lidia Y con mucho cariño Y con ustedes Él es el maestro Francisco Lima ¡Gosa la cultura! ¡Uy! 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 Carmen, que me perdió la calenita Con escrito en las arenas Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Oye! Carmen, mi morenita cosentita Eres parte de mi vida Tú y el asareno Tú y el asareno Carmen, tú y el asareno Tú y el asareno ¡A la I! ¡Uy! 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 Carmen, por eso no voy a olvidarte Y te llevo ya muy dentro Muy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya lo asareno A ti ya lo asareno A ti ya lo asareno Carmen, pero me queda tu reterazo Y a ti ya lo asareno Y a ti ya lo asareno Y a ti ya lo asareno ¡Uy! ¡Uy! Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Oye! Carmencita de mi vida Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero ¡Tomo! Que yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero ¡Tomo! Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Fuera! Mi negra Mi negra Venga a bailar La cumbia Barulera Mi negra Venga a bailar La cumbia Barulera Báilemos En la rama De dos cuatro velas Báilemos En la rama De dos cuatro velas Báilala 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 Mi negra Goza que gozala Gozala mi negra Báilala 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 mi negra Goza que gozala Gozala mi negra Cuando yo báila te cumbe mi olvido de la tenda Porque tienes de 400 era mi cumbia, bárales Porque tienes a brazo era mi cumbia, bárales Báila a la minera, goza que gozara Bailala, bailala, goza que gozara Goza la minera Jálale, 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 jálale Bailala, bailala, que gozala, que gozala Que bailala, que bailala, que gozala Que gozala, que gozala, que gozala Para los amigos de Tunayac Amigos Eli Seguimos con la música, presentando lo mejor Vamos a seguir con la música de Franco Ánimo, ánimo a los amigos del convite Ánimo, ánimo, ánimo Levántenme las manos los que puedan levantarlas Los que no estén cansados Arriba la mano, arriba la mano Ánimo, viene esto Pura cumbia Peinada, ajá, ajá, ajá Peinada, ajá, ajá, ajá Peinada, ajá, ajá, ajá Peinada, ajá, ajá, ajá Tú tienes una careta deliciosa, pero tú tienes una figura celestial Tú tienes una torreta cruzagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Te pere de punta con un poco de pink, parece detectar esa meluquín Y mi pecho quedó cambiando a ti, con peña de acero y será sin fin Un día bueno, se sienta la fuerza El escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el guía Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre plenumbras es más fuerte que un volta Escondido de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar El escándalo, es un escándalo 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 Y gusta la cumbia Con franqueza para ti Un poco de rock and roll Hay que generar a plan, me gusta bailar Hay que generar a plan, me gusta bailar Y cuando está recarroleando, es la reina del lugar Mi padre me dijeron, ya no bailes rocatrón Y te damos con la plama, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está recarroleando, es la reina del lugar Vamos con el cura, pues yo me quiero callar No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está recarroleando, es la reina del lugar Cumbia, 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 cumbia Franco 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 Oye, morena, cuidado con tu cucu Cumbia Cumbia, 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 cumbia Hey Que lindo es tu cucu, cucu Bonito tu cucu, cucu Te bendito y te besito, cucu Que lindo es tu cucu, cucu Cuando te pones pantalón, cucu Y te toca por detrás, cucu Te deparo el corazón, cucu Y te quiero más y más y más y más ¡Oye, negro! Y vos se me conoce, ¿cómo? Y te voy a dar un ejercitado No me esperas a olvidar Pero quisiera tocar Cuando tocas malita Yo quiero una toca, yita, yita, yita ¡Qué lindo es tu coco! ¡Coco! Bonito tu coco ¡Coco! Pero tiene tu besito ¡Coco! ¡Qué lindo es tu coco! ¡Coco! 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 En tu boca Y yo quiero acabar Todos estos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que me ibas a coger Porque se me sueñas Con poder beber Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si te das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que doy las dos diez Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que doy las dos diez Y conmigo te doy las dos diez Y conmigo te doy las dos diez Todo en tu boca Y yo quiero acabar En ese sufrimiento Que te hace llorar Que te hace llorar Oye, a mí no me importa Que vivas con René Porque se que sueñas Con poder beber Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que doy las dos diez Hasta que doy las dos diez Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que doy las dos diez Como te duele el corazón Y conmigo te doy las diez Como te duele el corazón Y conmigo te doy las diez Estoy ansioso por estar solo tú y yo Mientras te invito en la copa Y conmigo te hablamos Que es verdad donde estamos Y tú te acercas con esa boquita Perreré al respeto que se necesita Bailecito sensual Saben que eso va a terminar Tú y yo fuera de control Y hoy tu cuerpo seductor Acepto que estás bonita Como sueles estar Me pone loquita De noche Te gusta salir con amigos Cumbres y vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita De noche Te gusta salir con amigas Cumbres y vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Cumbres y vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Cumbres y vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Yo quiero chupar Y con lo que vamos a tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Vivir la vida todo el día Toda la semana Hasta la madrugada Te comparto si quieres Ok Tanto con mis amigos No voy ya para la barra Que me sirva nuestra chela Que esta noche nos separa Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir bailando Que no acabe esa fiesta Yo quiero chupar Y con lo que vamos a tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Vivir la vida todo el día Toda la semana Hasta la madrugada Yo quiero chupar Que no acabe esa nena Yo quiero chupar Y volvemos a tomar Yo quiero cerveza Hasta que me quede la cabeza No me importaría Vivir a casa todo el día Toda la semana Hasta la mar y un gana Goza la cumbia Se siente la fuerza Francos Francos En todo lo que se vive Se disfrute y se comparte Esta tarde especial De Pazuc Gracias amigos por formar parte De este momento inolvidable Con los muchachos del Compite En su buenísima presentación Felicidades desde la primera hasta la última pareja Que coordinación hay En esta tarde especial Para el deleite de chicos y grandes Y con la música de Francos Nos vamos con más Esto que suena Sí No sé quién tiene tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos Mis sentimientos Mis sentimientos Mi modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Que tiene tu boquita Que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco ¿Cómo podré yo vivir La vida lejos de ti? Sin tu cariño Pues a tu lado Tengo que reconocer Soy como un niño Cumbia Para ti Y tú que tienes tus ojitos Que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos La forma de comprender El modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé qué tiene Tu boquita Que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco ¿Cómo podré yo vivir La vida lejos de ti? Sin tu cariño Pues a tu lado, mi rey Tengo que reconocer Soy como un niño No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Que me vuelven loca No sé, no sé Muy poquito a poco No sé, no sé Que tiene tus ojos No sé, no sé Que tiene tus ojos No sé, no sé Que me vuelven loca No sé, no sé Muy poquito a poco ¡Uy! El hombre que yo amo No sé, no sé, no sé No sé, no sé El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, eres mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, voy a siempre lejos pero no he perdido El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo no quiero loco pero no he perdido Y así es el hombre que yo amo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Muchamente esto es decidido, me quedo y contigo Ahora solo pienso en robarte, llevarte conmigo Pero en esas horas pasaran, las que me robaron la ilusión Pero yo, yo hago lo que dicte el amor Si supieras que me muero por ti Si te entieras que hay en mi corazón Hoy sería más fácil tenerte Si supieras que lo nuestro es eterno Si te entieras que es difícil vivir Sin llevarte conmigo a mi lado Y no puede ser que no te des cuenta que te ha dado un amor y ofrenda Aquí es para ti mi corazón Y yo hago lo que dicte el amor Y yo hago lo que dicte el amor Si supieras que me muero por ti Si supieras que hay en mi corazón Sería más fácil tenerte Si supieras que lo nuestro es eterno Si supieras que es difícil vivir Llevarte conmigo a mi lado Wow, 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 wow Para todo el mundo, díselo, llegó la cumbia ¿Por qué me miras así? Detrás me he visto así Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a conocer Para amar y encargar Ya no te pongas nunca a ver Que me insinúes tus ganas Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si te iré, ahora o mejor o después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me hablas así Y vuelves cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Que siempre es cada vez que me voy Diga la cumbia para la gente de Pazuc Mucho cariño de los frangos Música Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y debo de tus manos el té Música Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si te iré, ahora o mejor o después Y yo que te deseo a morir Que por fin esta es la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me hablas así Y vuelves cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy No, 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 no Ay, qué bello, bello, bello Música Ok, claro que así nos vamos rápidamente cambiando el género musical Para mis chicos del Comilla y la Misa de Baila Él quiere ver a todo el mundo con la manita arriba Arriba las manos, arriba las manos, eh Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Continúa la fuerza, francos, para todos ustedes Con esto que suena, sí Uy, recuerdo, sí, va Los... Francos, francos La María se fue El sol en la plaza Su balanza de piel y su vigilia rata Y se mató y solo me dejó el recuerdo de su sencilla Y sufro la pena de vivir sin su humanidad ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si La María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si La María se fue? No más puedo dormir pensando si ella me quiere Necesita de mí para el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bañándose en la arena No me da pena vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la maría se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la maría se fue? Y se siente el portal ¡Brancos! ¡Brancos! Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Necesita de mí para el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bañándose en la arena No me da pena vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la maría se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la maría se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la maría se fue? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Nos tiramos al paso y la guerra se movía, se movía, se movía La guerra se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más atentos Le fui diciendo cosas, lunga y por el asiento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la guerra se movía, se movía, se movía La guerra se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que no se olvida, que no se olvida, hay de esa vida Hay cosas maravillosas como la guerra de este día Me fui a pasar la tarde junto con Minerita Nos fuimos caminando rumbo para la lomita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era montaje, nos sigo más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida Que en nuestras vidas hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que no se olvida, que no se olvida, que en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la guerra de este día Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Ok, claro que sí Y dos de salas, que siguen vivos ahí en la pista de baile Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y todos empujando al cielo, empujando al cielo ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Wa! Continúa la fuerza, la fuerza franco, díselo Era hace una vez un ratoncito muy veloz y muy enamorado Alguien llamaba Espíritu y González Esta es tuya y lo que pasó Espíritu y González Tuvo pequeños ciclos Han tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó En mi casa le tenía nada Y me sabe si lloró Que la muchacha que le gusta La doña de su corazón Espíritu y González Espíritu y González Arrancho y el ojo Arrancho y el ojo Espíritu y González Espíritu y González Esta palabra me llamó Ey Rosita vamos a my house a comer frijoles, tortillas con chile Ella corrió a la ventana y entonces lo controló Le dijo que lo adoraba Espíritu y se desmayó Espíritu y se desmayó Hasta que los despertaron Y le pudieron decir Si con Rosita se casaba Corriendo al se fue de aquí Espíritu y González 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 Esca, 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 jamaica esca Esca, 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 jamaica esca Oye, mi niña, venga a bailar El nuevo ritmo de jamásca El nuevo ritmo que tú bailarás como si fuera Cha, cha, cha Esca, 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 jamaica esca Esca, 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 jamaica esca Se siente fuerza Brancos, Brancos Es un chico en esta ciudad De verdad se va Solo porque flaco encabezó Dicen que estará Cuando los niños lo ven llegar Sin pensar, corre acá Porque en este solo tiene tres Esa, chico y yo Yo le voy a ir a terapia Y sacaba tu bebida Y no me siento, no me siento Porque no me siento Tomás, uh, uh, Tomás Uh, uh, Tomás Que feo en esta ciudad Que le pasamos José Franco Si a una pieza lo van a gritar Los demás mejor se van Solo porque se pone a cantar Y desafina Cuando los niños lo ven llegar Sin pensar, corre más Porque en este solo tiene tres Estas, chico y yo Tiene muy grande los pies Y sacaba tu bebida Y el cartabundo es también Y no siento, no me explico Porque no miras tan mal Tomás, uh, uh, Tomás Uh, uh, Tomás Que feo en esta ciudad ¿Y cómo te quedó el ojo? Amiga Bivia, se hace bienvenida A las Fuerzas Francos Ahora lo que siento vos Es un chavo muy especial Para complacer a toda la gente linda Que nos está escuchando ¿Esto suena? Eso suena, así díselo Con mucho cariño Se lo vamos a la gente linda De Momostenango ¿Dónde está Momostenango? Con la mano arriba Momostenango Bienvenido, Momostenango ¿Dónde está la gente de Pazú? Con la mano arriba Y vamos a la muleta Y vamos a la muleta Y vamos a la muleta De pronto no venía muy cerquita de mí Yo vi una culebra mirándose a mí Yo vine ¡Ay, la culebra! Yo vine ¡Ay, la culebra! La gente sale huyendo Mirándome enojado Jodidos, asustados Comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Ven! ¡Vaca! Cuidado con la culebra Te muerdo los pies ¡Ay, si me muerdo los pies! Yo tengo que matar Si me muerdo los pies Yo no puedo gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven! ¡Vaca! Cuidado con la culebra Te muerdo los pies ¡Ay, si me muerdo los pies! Yo tengo que matar Si me muerdo los pies Yo no puedo gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven! ¡Vaca! Cuidado con la culebra Te muerdo los pies ¡Ay, no vas! ¡Ay, no vas! ¡Ay, no vas! ¡Muchísimas gracias! Amigos y amigas ¡El aplauso fuerte!